Doña María Ospina mejora su huerta gracias al kiosco Vive Digital en la vereda Manpuesto, municipio de Río Negro, Antioquia. Como están ubicados en la escuela y la acción comunal está en la escuela, pues allá es donde nos reunimos. Ahí fue donde me di cuenta que también había un punto Vive Digital. Cuando nos vinimos nuevamente al campo, vinimos con la idea de sembrar nuestros productos para poder consumirlos más natural, más sano. Luego nos vino un ofrecimiento de hacer un curso, entonces acepté y fui, estamos entusiasmados. El kiosco nos está aportando la forma de ver videos por internet. Bueno, eso nos sirve para afianzarnos más, para entender más muchas cosas. Tengo un caso de una planta que ha sido imposible sembrarla al sol y al agua. Esta vez ya tenía problemas con el cultivo del tomate. A través del internet se dieron cuentas de nuevas experiencias que las pusieron en práctica y le ha dado muy buenos resultados. Entonces ya el profesor se metió en internet y miró qué forma y encontramos esta planta, ya un experimento hecho por otras personas y nos lo trajo a nosotros al cuento. Y todos nos entusiasmamos y estamos haciendo el experimento y ahí vamos. El kiosco es una herramienta infinita para adquirir conocimientos, para compartir ideas, aprender. Viene sabido en día, la tecnología le brinda a usted la oportunidad de conocer todo, todo lo relacionado con cualquier tema que usted tenga inquietud. Viene digital. 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 Viene digital.